Esta vez contamos con la presencia del Dr. Isaac Morales. Él es cirujano traumatológico ortopedista del Hospital del Niño Francisco de Casa Bustamante y con él vamos a conversar acerca de las jornadas gratuitas para niños con pie equinovaro. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, para nosotros estamos muy a gusto de que ustedes puedan compartir con nosotros esta noticia. Realmente creo que esto es una labor que el hospital está realizando, las autoridades, el personal médico y pues de un valor inmensurable sobre todo para nuestros niños, ¿no? Sí, totalmente. Muchos de ellos tienen esta patología. Y que pues de forma gratuita se la está realizando en nuestro servicio y en nuestro hospital. Totalmente de acuerdo, doctor, porque es una labor muy loable. Son jornadas gratuitas de cirugías para niños que nacen con pie equinovaro. Y es importante para que nuestra audiencia conozca, para que aquellas personas que de repente no tienen muy claro qué es el pie equinovaro, explíquenos brevemente en qué consiste y cuál es el tratamiento, en qué consiste esta cirugía. Bueno, básicamente la deformidad en pie equinovaro es una malformación que puede tener muchos orígenes. En su gran mayoría son de nacimiento, congénitos. Y el tratamiento en términos generales debe empezar desde lo más temprano posible, porque es una malformación que si se la detecta y se la trata de forma temprana va a tener un mejor resultado posterior. En ocasiones no siempre es satisfactorio el tratamiento conservador con yesos que son correctivos. Y en estos casos, cuando el tratamiento conservador fracasa, es necesario realizar algún tipo de intervención dependiendo de la complejidad, porque hay diversos tipos, eso sería un poco más fino, pero en realidad lo importante es que el tratamiento que se dé sea un tratamiento constante, sea un tratamiento que no sea abandonado. Y pues nosotros tenemos acá de todo tipo, desde chicos que van a empezar el tratamiento con nosotros, otros que por diversos motivos tal vez a veces están fuera de la ciudad o en las periferias o fuera de la provincia. Entonces, diferentes tipos de casos, no solamente de la ciudad. Nosotros recordemos que somos el hospital del Ministerio de Referencia Regional y entonces tenemos no solamente casos de Guayaquil, sino también de muchas provincias. Doctor, es importante conocer el porcentaje de la población, sobre todo en Ecuador, que sufre o que nace con el tema del pie quinovaro. ¿Hay un mayor número, una cantidad importante de niños que nacen? ¿Cuál sería la causa, o al menos la causa en su mayoría, de que nazcan con este tema del pie quinovaro? Bueno, estadísticas exactas en Ecuador, diría que podríamos estar hablando de un porcentaje no tan amplio. Recuerda que también hay un subdiagnóstico, ¿no? Entonces, muchos de estos casos a veces no son reportados, a veces estos casos son subdiagnosticados y pues por diferentes motivos pueden llegar en etapa de adolescente o una infancia tardía. Pero en cuestión de las causas, hay múltiples causas. Puede ser, como yo se lo mencionaba inicialmente, puede ser congénito, es decir, el niño nace con este problema. Hay múltiples factores, incluso dentro de esos factores hay causas desconocidas, pero se cree que es congénito porque puede ser que la madre tenga algún antecedente hereditario o sindrómicos o, por ejemplo, cuando el líquido amniótico en la caudioterina no es suficiente y el espacio no es el adecuado, entonces el niño adopta esta posición. O sea, hay varias teorías y son diversas causas. Entonces, lo importante es que el tratamiento también prenatal sea también el control y el diagnóstico se lo realice de forma oportuna. Mientras más temprano se haga el tratamiento, es mejor. Ahora, doctor, usted ha mencionado que hay varios tratamientos. Obviamente, como usted lo recalcó en este momento, mientras más temprano es mejor el resultado. ¿En qué casos optar por el tratamiento de los hiesos o de los vendajes? ¿Y en qué casos ya es necesario acudir a una cirugía? Bueno, realmente hay tiempos... El método más conocido y es el que está estandarizado, por decirlo así, es el método de Ponsetti, que consiste en la colocación de yesitos para corregir el pie de forma secuencial entre siete, diez o quince días y luego se hacen cambios. A veces hay chicos que a los pocos meses, dependiendo de la gravedad, pueden mejorar y no necesariamente terminan en cirugía. No todos terminan en cirugía. Nosotros hemos visto tasas de éxito de forma importante, incluso a veces hasta el 70%, 80%. Pero ese otro pequeño porcentaje que no mejora con el tratamiento conservador mediante el enyesado o férulas también que se utilizan, es decir, aparatos protésicos que se utilizan para mejorar la forma y la condición del pie. En ese caso es que hacemos cirugías que pueden ir desde tenotomías, que son cirugías muy pequeñas, hasta osteotomías desrotatorias, es decir, modificar la forma del hueso, no solamente de las partes blancas y tejidos blancos, sino también del hueso. Y pues esto va a depender, como lo mencionaba desde el principio, de la gravedad de la deformidad. Mientras, obviamente, mientras más sencillo es el procedimiento, mientras más sencillo, menos grave es el pie quino, menos agresiva será la cirugía. A mayor gravedad, más demandante es el procedimiento quirúrgico. Doctor, ¿la recuperación es al 100%? Es decir, ¿se logra colocar el pie en su posición normal para que el niño pueda tener una vida completamente sin mayor dificultad, que lo pueda caminar, que lo pueda sentar sin ningún problema? ¿O depende del caso que la postura de pie pueda recuperarse correctamente? Mira, realmente depende del caso. Cada caso es individual. Hay casos que el resultado es perfecto y que nosotros podemos decir al 100% la forma está recuperada. Pero también hay casos en los que, como le mencionaban inicialmente, niños que tienen algún problema neurológico o algún problema sindrómico. Entonces, estos casos son mucho más difíciles de tratar. Aparte que, como nosotros le decimos a nuestros pacientes acá en el hospital, el paciente muy grave, nosotros le damos el alta. Recuerden que nosotros, acá por protocolo, podemos manejar chicos hasta de 17 o 18 años en casos especiales. Entonces, al paciente, una vez que haya completado su tratamiento, entre comillas, completado su tratamiento, al paciente no es que se le dé el alta, sino que se le hacen controles semestrales, trimestrales o anuales. Exactamente, sí, porque hay un detalle de esta patología y un tema importante es que puede recidivar, es decir, puede volver a aparecer la deformidad si es que no hay un cuidado apropiado. Incluso hay tasas de recidiva hasta del 95% en caso de que los padres se descuiden o, por ejemplo, a veces hay chicos que salen y no regresan, salen del país y las condiciones no les permiten el tratamiento o regresan o simplemente se descuidan. Eso es lo importante de acudir a un especialista y a un lugar que realmente conozca el tratamiento real del tema del pie quinovario y, como usted lo dice, no dejar los chequeos y las consultas posteriores. Doctor, para las personas interesadas, ¿quiénes pueden calificar para poder beneficiarse de estas cirugías gratuitas? ¿Cómo inscribirse? ¿Cuándo se van a realizar? Ayúdenos con esa información, por favor. Bueno, el proceso de selección de nuestros pacientes, recuerden que como Ministerio de Salud hay un orden. El orden es que la atención inicial sea manejada o sea recopilada por un pediatra en un subcentro de salud y, a su vez, el subcentro de salud hace la selección del paciente, lo deriva con nosotros y nosotros hacemos una nueva reevaluación. Porque no todos los pacientes ameritan a veces cirugía, sino que deben ser valorados atravesar ciertos filtros que nos permitan denunciar. Básicamente, deben ir primero a un centro de atención primaria. Recuerda que el hospital ya es un nivel de atención 3. Entonces, una vez que el paciente sea referido por el subcentro de salud, en ese momento nosotros lo recibimos, hacemos una nueva evaluación, hacemos una estadificación, por decirlo así, hacemos una clasificación y hacemos una selección final del paciente que amerite su tratamiento quirúrgico. Perfecto, doctor. Le queremos agradecer muchísimo por habernos orientado un poco a conocer lo que tiene que ver con el pie quinovaro. También por poner a las órdenes de la ciudadanía estas jornadas gratuitas que se van a realizar de cirugía de pie quinovaro para quienes lo necesiten. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Este fue el diálogo con el doctor Isaac Morales, cirujano traumatólogo ortopedista del Hospital del Niño Francisco de Casa Bustamante.